Baby, dale, baila pa' mí, tengo Absolu y Fee, y acá no vamos al B, baila pa' mí. Yo la veo bailar y muero por ese puf, yo la veo mover y no hay nadie como tú, tranzan, así no se cansan, uff, tranzan, así no se cansan. Yo la veo bailar y muero por ese puf, yo la veo mover y no hay nadie como tú, tranzan, así no se cansan, uff, tranzan, así no se cansan. Bate mami esa dos nalga, date la vuelta pa' la pared de espalda, esa falda, pégala lento pa' atrás, nadie te encuentra, si vas pa' la oscuridad. Bate mami esa dos nalga, date la vuelta pa' la pared de espalda, esa falda, pégala lento pa' atrás, nadie te encuentra, si vas pa' la oscuridad. Ella me pide al oscuro bien pegado, cuando llego por la noche amostinado, prepárate vida mía porque vengo, y esta noche si me siento enamorado. Que la abraza y que la beso, que le doy una enacadada, y ella sabe que por eso, que la tengo enamorada. Baby, dale, baila pa' mí, tengo absurdo y espi, y acá no vamos al viva, baila pa' mí. Yo la veo bailar y muero por ese cú, yo la veo mover y no hay nadie como tú. Yo la veo bailar y muero por ese cú, yo la veo mover y no hay nadie como tú. Bailar y muero por ese cú, mover y no hay nadie como tú. Muero por SQ Muero por SQ Muero por SQ Por SQ Yo la veo bailar y muero por SQ Yo la veo mover y no hay nadie como tú Tan santa si no se cansan Tan santa si no se cansan Yo la veo bailar y muero por ese cu Yo la veo mover y no hay nadie como tú Tan santa si no se cansan Tan santa si no se cansan Baby, dale baila pa' mí Tengo solo y espi Y acá no vamos al beat Baila pa' mí Hey Perro Prima Este es RPM Pa Con Neo Music Pa Oh